La piel de nuestros pies acumula todos los días asperezas o callosidades. El trajín del día, los zapatos altos hacen que nuestros pies se cansen y además de eso ellos necesitan un cuidado especial. Por eso Oriflame ha creado para ti la línea Fit Up para el cuidado de tus pies. Y en catálogo 2 vas a encontrar este kit súper práctico para tus pies. Con la lima vas a eliminar todas aquellas asperezas con tus pies limpios y secos. Y con la crema vas a hidratar todas esas zonas que están con asperezas en tus pies. Recuerda que los ingredientes claves de este set son cherry, cereza y aceite de almendras que contienen vitamina E y son ricos en ácidos grasos. Harán que la piel de tus pies permanezca siempre suave y nutrida. Cuida tus pies con Fit Up de Oriflame.